Música Pelearé con todas mis fuerzas Música Jamás había sido tan... ¿Después de haber llegado tan lejos te pones a llorar? Música Dice... ¡No! Me estas causando muchos problemas ¡Qué paso! ¡Ah! ¡No! 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 Soy un supremo, Kaiosama, y es lo menos que... Esto es fascinante. ¿Qué pasó? ¡Tú jamás habías sido tan feliz! ¡Pelaré con todos mis cuerpos! ¡Caikai! ¡No te acerques! Esto es fascinante. ¡Pelaré con todas mis cuerpos! ¿Qué pasó? ¡Para! ¿Qué? ¡No! ¡Nos habías sido tan feliz! No tiene sentido jugar aquí, ya no queda nada.